Es una noche increíble, la vamos a pasar super cool. Todos los fans están aquí presentes, muy emocionados y estamos felices. El apoyo de la gente es impresionante, toda la banda está gritando, chéngase nada más. Oigan, ¿pudieron dormir? ¿Por qué estaba nervioso nada más de estar aquí? Nada, o sea, yo tuve sueños con esto, me levanté pensando en esto, me tocó madrugar para venir a ensayar, no me quedó tiempo de dormir. Nos llevamos muy temprano, nos conocimos todas las mañanas, todo va muy bien, creo que somos una gran dupla para venir a ensayar. ¿Se conocieron todas las mañanas? ¿No se conocían antes de esto? No, nunca, nunca nos habíamos visto. Aquí en mi cap, aquí en mi cap. Sí, aquí en mi cap. Desde el primer momento en que nos vimos. Con una palabra describen cómo van a estar estos premios. Muy locos. ¿Y lo ideal es? ¡Sí! Y vamos a la banda invitando, caballeros, caballeros. Y bueno, pues ha llegado el momento, Ceci, de... Comenzar. ¿Eh? Oye. Vamos a nos conozca primero. Ok, pero hay que darle zapatillas a dar una suerte, chicos, muchas suertes le van a ser increíbles. Oye, a toda Dana, me perdón, yo, yo, ¿cómo crees que voy a patear a Dana jamás en la vida? Ahí está. Oye, Dana, está padrísimo tu vestido. Lo trae todo, de verdad que sí. Está muy adorando el premio. ¡Está increíble! Tu actúe también está muy padre. Los lentes, tú traes toda la onda, esos lentes de donde los sacaste, están increíbles. ¡Vamos, conozcan, vamos, conozcan, vamos, conozcan! Ya estamos aquí con el número de pastos de life. Que traigan un nuevo sencillo. Y la actriz y cantante, Dana Paola, sean ustedes bienvenidos. ¡Oh! ¡Hola, Megito! ¿Cómo están, Megito? ¡Wow! ¿Cómo están? ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Hola! ¿Cómo están, cómo están, Megito? ¡Wow! ¡Eso está una locura! ¡Wow! Bienvenidos a la SWE Awards! ¿Cómo están? Están animados. Están animados. ¡Están muy animados! Están muy animados. ¡Wow! Muchísimas gracias a Zaki, a RK por este Grand Opening. Este es el segundo año de los Two Awards. Y queremos reconocer a todos esos influencers que se dedican a entretener y a mejorar el mundo a través de sus redes sociales. ¡Así es! Como ustedes ya escucharon, esta es una fiesta milenial. ¡La vamos a pasar increíble! ¡Gracias! Gracias a todos los fans y gracias a la revista Two, que es una revista súper top con la que hemos crecido todos. Eso es. Y lo único que queremos hoy es que se diviertan. Así que vamos a presentarles a nuestros primeros anfitriones. ¡Así es! Estos dos chicos la están rompiendo en la música en España. Yo soy súper fan y vamos a presentar desde España a Dixie Guinao. ¡Volvimos, volvimos! ¿Qué está pasando? Cada vez veo más gente. ¿Ya va a vestir? Cada vez veo más gente. ¡Qué emoción! ¡Hola a todos los de allá! ¡Hola! ¡Ay, what's up! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a la fiesta. ¡Guay! A ver, amigos, les tengo un reto. A ver, quiero poner esto muy interesante, así que quiero hacer un reto con ustedes. Yo se pongo para los reto. Estoy nerviosa. El reto es el siguiente. Ustedes se van a tomar una selfie conmigo. Tú conmigo y tú conmigo. Y la van a subir a Twitter. Ok. 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 Sencillo. La persona de ustedes dos que tenga más likes en la foto va a ser el ganador. Ok. En Twitter. En Twitter. En Twitter. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué va a ganar? O sea, ¿qué ganamos? No, más bien, ¿qué es lo que va a hacer el perdedor? Ah, eso ya no me gustó. A ver, ¿qué va a hacer el perdedor? Ok. A ver. Que no sean huevos. Que no sean... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El perdedor... El perdedor va a tener que hacer una llamada en vivo a su ex. Yo tengo ex. Y decirle... Y decirle que lo extraña o que le extraña. Ay, no, Cero. Tiene que ponerle... Echarle muchas ganas. Igual quiero que... ¿Por qué no? Mejor el otro castigo que sea hablarle a nuestra mamá para decirle, mamá, me agarró el alcoholímetro, no voy a llegar a mi casa. Ok, ok, podemos considerar... Una broma. Podemos considerar. Ok. Está bien. Ok, está bien. Yo escojo ese castigo. Ok, me toca. Y ahora, ¿nosotros? Sí. No, hombre. Más selfies, más selfies. Tiene que ser selfie, tiene que ser selfie. Ahí está. No, hombre, pero... Pero yo quiero que salgan todos. Todos. ¡Hace la mano! Sí, sí. Ahí está. No, 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 yo quiero una igual. Ah, no. Eso se llama... Sí, parejos, parejos. Arriba, la mano, 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 la mano. Ok, mientras ustedes les dan like a las selfies y todo esto, vayan ahora a Twitter porque las vamos a subir ahorita. Yo quiero ganar, por favor. Sí, y mientras tanto, vamos a seguir con la premiación de los Two Awards 2017. Recibamos a Bazooka Joe y a Dani Hoyos. Voten, 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 voten por mí. Por mí. Denle like a mi foto. Voten, 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 denle like. Denle like. ¡Gracias! Mejor Twista ¿Quién va a ganar? Chicas, un poco de sobremágica Ya no la va a hacer con la emoción ¡Guau! Muchas gracias Y el ganador es... ¡Tarapada! ¡Guau! ¡Ay, qué lindo! Esto está muy extraño Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, tengo un panda! Así parece a mi hermano Diego Gracias, de verdad, gracias, gracias de corazón Los amo Me encanta que se aguanten todas mis burradas Y mis poesías en Twitter Los amo con todo mi corazón Y gracias por hacer crecer esta familia cada vez más ¡De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, ¡nos amo! ¡Gracias! ¡Yeah, yeah, yeah, baby! ¡Estamos nada más y no nos va! ¡Oh, oigan! ¡Qué locura! ¿Cómo le están pasando la verdad? ¡Eso! ¡No, no, la verdad, no nos escucho tan animados! ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! 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 ¡Sí, desayunaron! Oigan, yo estoy muy emocionada porque seguimos con esta fiesta y nos toca presentar a dos de mis personas favoritas en este mundo. A ver, ¿no? Dos hombres con quienes comparto un canal de YouTube con más de medio millón de Rulers y Dreamers. Oye, oye, quiero decirte que yo soy fan de los videos de Rulers. ¡Ay, en serio! Y también quiero decirte que tiene una hermana guapísima. Guapísima, guapísima. ¡Gracias! O sea, no sean celosos. No, son medio celosos. Medio celosos, ah, medio. Bueno, pero no importa, eso no lo sé porque si no se van a enojar tus novias. ¡Vamos con los hermanos, Jorge González y Chino! ¡Hola! ¡Y el Solón Diego! ¡Qué tal, aciende! ¡Los amamos! ¡Vamos! Es que estoy súper feliz de estar el día de hoy aquí viendo a tantos fans y gente que nos quiere muchísimo. Muchas gracias a los premios, tú por habernos invitado a presentar una de las categorías más importantes de la noche. Y es que, Chino, si te soy sincero, lo más importante para todos los que estamos aquí arriba, ¡por supuesto que son nuestros fans! Oye, sí, por ejemplo, yo me la paso todo el día pensando cuál es la broma que les voy a hacer a mis hermanos los Rulers. Claro, porque eres experto haciendo bromas, pero cuéntales qué tal eres haciendo tutoriales, mi hermana. Oye, pero mi hermano, si hago mi tarea, me la paso viendo los tutoriales de Dana. De Yuya, Chino, de Yuya. Bueno, Dana, Yuya, es lo mismo, se parecen un buen, ¿no? ¡O me la paso gritando! ¡Hola, Polinesios! ¿Eh? Ahí están los Polinesios. ¿Qué neta, Chino? ¿Qué que tienes? Estás haciendo el oso panda, mi hermano. Estos son los nominados a la categoría El Canal Más Cool. Canal Más Cool. Craftingy Wherever Tomorrow Polinesios Yuya Canal Más Cool ¡Vamos a ver el ganador, muchachos! ¡Vamos a ver el ganador es...! ¡Ven el ganador, espérame! ¡Bolita! ¡Eh, acá! ¡Espero ganarla! ¡Ven la bolita! ¡Ven la vuelta! ¡Eso es tú! ¡El ganador es...! ¡Warever Tomorrow! ¡Ven la bola! ¡Ven la bola! ¡Ven la bola! ¡Ven la bola! ¡Eso! ¡Felicidades, mi hermano! ¡Eh, cachorros! ¡Eh, cachorros! ¿Cómo están? ¡Eh, cachorros! ¿Cómo están? ¡Ven la bola! ¡Ven la bola! ¡Ya lo han terminado! ¡Y ahora el mal por ponernos a bailar! ¡Qué buena cola! ¡Estábamos ahí atrás como... ¡Estaba muy cool! ¡Oigan! ¡La fiesta continúa! ¡Esto no termina todavía! ¡Y van a seguir subiendo al escenario sus youtubers favoritos! ¡Colegas que crean contenido súper cool! ¡Y aparte de eso, son de los hermanos que adoptó YouTube! ¡Chicos! ¡Para conocer la siguiente categoría! ¡Démosle la bienvenida a Juan Pablo y a Carolina Jaramillo! ¡Bueno! ¡Siguen animados! ¡Siguen muy animados, eh! ¡Que ya tienen sueño! ¡Claro que no! Pero, oigan, el backstage está un poco lejos y necesitamos que los influencers y los artistas escuchen hasta allá, a ver. ¡Una, la de tres queremos! ¡Una bulla que lo escuchen hasta allá! ¡Listo! ¡A la cuenta de uno, dos, tres! ¡No, no, no! ¡Así no van a salir! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Listo! ¡Queremos que escuchen todos! ¡Una, dos, tres! ¡Sí, probablemente! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Sí! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo está vos? Hola Gina Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Quiero decirles que estoy súper feliz Porque hace 38 años Más o menos tuve un sueño Un sueño de crear Una revista De crear algo para gente joven Para gente padre Para gente como ustedes Y hoy, 38 años después Aquí está la revista Tú Y Tú ha sido Una confidente Ha sido una guía Ha sido quien les hace los test Ha sido una revista que Les dice que están bien acerosos Y ha sido la revista de sus fans Y quiero decirles que hoy Más que nunca estoy feliz Porque no solo México, sino Latinoamérica Ha tenido miles de miles De miles de seguidores de Tú Así que por favor Les doy las gracias Gracias a la revista Tú A Tú Awards ¡Gracias a ti! ¡Felicitaciones! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por hacer este momento posible! ¡Gracias a Gina! ¡Gracias por pertenecer a esta comunidad! ¡No nos olviden! ¡Gracias! Oigan, este show sigue teniendo muchísimas sorpresas para ustedes Y pues en realidad Esto se está transmitiendo a través de las redes sociales O sea, está el día en el live stream ¡Besos a todos los que nos están viendo en casa! ¡Hola! ¡Está increíble! Y ahora tenemos un saludo súper canyón Yo quiero mandarle primero que nada a todos los fandoms A tu fandom mándale un beso que la verdad ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Yo tengo que presentar una pareja súper musical O sea, la mejor pareja musical La mejor pareja musical, ¿verdad? La mejor ¿Qué son? Ellos son ¡Dani! ¡Y Pablo! ¡Y Pablo! ¡Campo! ¡Solo con ganas! ¡Eso, boniquito! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Venga, en solo! ¡Por finis, por finis! ¡Por finis! Bueno, vamos a caminar, te parece Vamos a caminar, me parece Me parece porque yo no he caminado ¡Gracias a todos! ¡¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Guau, guau, guau! Bueno ¡Oye! ¡Qué cool! ¿Qué tal? Desde aquí se ha visto. Oye, qué gran lugar, me encanta. Nos vemos bien, nos vemos bien. Vamos a presentar ahora un reconocimiento a una persona que nos representa al 100% en el mundo de Internet. A una mujer empresaria. Es una niña que ha sido muchísimo, que es gran amiga de nosotros. Gran amiga. Y la verdad es que es súper merecido este reconocimiento a Icono del Año. Icono Global. ¿Icono Global? El Icono Global es un gran premio, me parece que es un gran premio, me parece que es uno de los mejores premios de la noche. Sí, siempre se hizo. Así que ese premio se lo merece bien merecido. ¡El Junior! En el mayo, en el mayo, en el mayo total, estoy en shock. No puedo. No puedo, no puedo. Oigan, qué envidia de todos ustedes que están por ahí echando la pala. Espero que estén disfrutando, pero sobre todo les quiero agradecer. No puedo creer que tengamos este premio, me siento súper agradecida. No puedo creerlo. No puedo creerlo, quiero que mi mamá me dé un abrazo ahorita mismo. Muchas gracias por todo el apoyo, yo estoy demasiado feliz, muy contenta. Voy a festejar, ay, que me cae todo el changarro. Voy a festejar desde acá. Así que ustedes también disfruten mucho este día. Le mando muchos besos en los nombres, en sus caras, en sus ojos y en todo su ser hermoso que tienen. Qué preciosos se ven en el día de hoy. Les mando un abrazo súper grande y nos vemos súper pronto. ¡Adiós! ¡Y muchas gracias! ¡Bravo! ¡Branes, ya, ya, ya! ¡Ferecidades, de verdad! Yo ya bien merecido a mi gemela preferida de YouTube. Muy bien merecido, de verdad, muy bien merecido. Oigan, ¿a ustedes les gusta escuchar radio? Porque a mí sí, ¿eh? A mí me encanta. Y hoy en el escenario recibimos a unos besos que ustedes ya conocen. Y ellos son los que nos presentarán la categoría que ahora viene de Radio Disney, Alondra, Natalia y Edgar. ¡Branes, ya, ya, ya! Y la verdad nos hemos divertido muchísimo en las sesiones de fotos durante todo el año. Así que aquí nos vamos a dejar con unas imágenes de esos momentos. Bueno, no lo encuentro, pero los siguientes que van a pisar a este escenario son dos grandes de la música. A quienes no se van a poner a bailar el día de hoy, están listos para bailar y rumbear y pasar lo increíble. A quienes no se van a poner a bailar el día de hoy, están listos para bailar el día de hoy, están listos para bailar el día de hoy. Oigan, ¿qué pasó? Sí, es que aquí hay un problema. ¿Cuál problema? Porque, ¿se acuerdan de la dinámica que hicimos? ¿Se acuerdan o no? Ok, tenemos un ganador y es Mario. Yo tengo que decir, no es justo, porque les voy a decir una cosa. Mario me pidió mi teléfono y no me mandó la foto. Ok. ¿Por qué no me mandaste la foto y solamente él y con los likes y con el vídeo deberías que lo perdiera? Aquí todos tienen celular. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una excusa, Ana Paula. Pero tú no le pasaste la foto. ¿Sí? Pero tú supiera que me pediste mi teléfono. Ok, está bien. No importa. O sea, gané dos veces. Gané dos veces seguidas. Qué bueno. Eso me gusta. Mira, ya no, el chiste es que ganó a Mario. Ya ganó Mario. Ok. Gracias, gracias, gracias. Pero no sé si sea justo darte como un castigo. El castigo que habíamos dicho porque hay trampa de por medio. ¿No? ¿Trampa? Claro, no hay trampa de la moto. O sea, tú tuvieras tomado la foto con tu celular. Yo digo que nos tolamos ahora una foto los tres. Las vamos y que sea un regalo para todos los fans. Ok, me parece, pero que salgan. La mayoría te da los fans posibles. Ok, vamos a tomar razonar selfie con todos ustedes. Pero Flash, todas las que vienen Flash. El Flash, el Flash. El celular, el celular. Con la mano, carasal. Litos. A ver, aquí viene Flash, el Flash, el Flash. Para que salgan. Arriba, arriba, arriba. Flash, el Flash. Flash, el Flash. Vamos, vamos, vamos. Una, dos, tres. Si saben o no. Una, dos, tres. Se ven, ahí no se ven, ahí no se ven. Ahí no se que hacen a ver. Como veinte. Buenísimo. Buenísimo. Señoras y señores, nos encontramos en Backstage. Así que es, y tenemos aquí a la pura. La pura, la pura, la pura, la pura. ¡Qué cool, chicos! ¡Qué buena rola! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias, cabrón! ¡Un aplauso, cabrón! ¡Buenas gracias, cabrón! ¡Buenas gracias, cabrón! ¡Es tan romántico, gracias! ¡Buenas gracias, cabrón! ¡Me encanta, me encanta! ¡Chicos, ha llegado el momento más triste de todos! Sí, el más triste, la verdad, porque yo me divertí. ¡Ustedes hacen la locura, niños! ¡Ya me divertí! ¡Yay! ¡Ellos 11, 9! ¡Gracias! ¡Nos llegamos a despedir! ¡Amigo, me la pasé increíble! Oye, un gusto, un gusto conocerte y presentar estos premios junto a ti, la verdad. ¡Estuvo muy cool! Estuvo muy cool. Lásimosamente ya nos tenemos que ir, pero la música y la fiesta sigue aquí en los Two Awards 2017. ¡Gracias por todo, felicidad! ¡A todos los ganadores! ¡Nos vemos en el 2018! ¡Nos vemos en el 2018!